audio de fondo del juego pero ahí vamos a ver segunda partida checkmate versus bretonia ahora defiende defiende bretonia ataca checkmate veamos cómo les va el mapa es warford van 1-0 checkmate va ganando en la anterior ganó la defensa ahí está y arreglaron el audio genial nada no estaba con el audio de fondo del juego pero todo bien si tuve que tuve un poco alejado del juego en general del stream porque tuve ahí un proceso de mudanza y andaba ocupado con otras cosas con el trabajo y todo así que no no puede estar muy activo en los streams pero hay con el torneo del conqueros ahí vamos volviendo de a pocos ok a ver veamos con qué están empezando los chicos de checkmate empezando con estos estas picas plomas no estoy seguro si son los sentinelas los sentinelas aldeanos las picas plomas por ahí un par de picas imperiales también vemos algunos moda y para los jugadores de bretonia no y bien vamos a ver qué unidades y llevan para la defensa jajaja también también obvio por el lado de bretonia vemos que están llevando casi su mayoría unidades violetas están entre picas imperiales y garrison para la defensa picas imperiales garrison y fuertebracho por el lado de checkmate para el ataque llevando bastantes cegadores y modaos sobre todo acá el desgaste de unidades puede ser interesante en este mapa que se extiende mucho checkmate se puede terminar quedando sin unidades pronto si no dosifica bien el ataque empiezan entonces a empujar ya el las torres de asedio y hay unos falconetti trabajando en el puente empiezan a pegar al puente no hay una intención muy clara tampoco por parte de checkmate de tomar este punto de abastecimiento o tratar de ingresar por el puente están llevando básicamente sentinelas no 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 hay un ataque fuerte así que va a poder defender de forma cómoda el puente los chicos de checkmate digo de bretonia van a poder destruir el puente sin mayor problema veamos si los falco logran destruir a tiempo y también vemos un mortero que ya está empezando a atacar el puente si lo haces sí 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 sí